Como cada semana me fui a casa de hablar con él. ¿De qué hablamos? Acompáñame. Pues, Isgón, el próximo domingo va a haber una marcha. Viene a Viena y dice a ver quién convoca, de qué es, de qué va. Y me recuerda aquellas marchas que sí se llenaron de gente, pero en su gran mayoría se iban muy desinformados. No sabían de qué se trataba. Yo creo que es algo similar, aunque no igual. No sé tú qué opinas. Sí, mira, yo creo que estamos ante un fenómeno muy peculiar porque últimamente vimos cómo en redes sociales ha habido tendencias con millones de vistas, con miles y miles de reproducciones y millones de vistas y con cosas curiosas porque muchas de estas vistas, muchas de estas reproducciones son en Europa, en América del Sur y son marchas que se posicionan a partir de lo que ha sido una campaña de descrédito muy clara. La marcha, un hashtag diciendo que López Obrador es narco, que Claudia Sheinbaum es una narco candidata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí me temo que muchos de esos retweets que se dieron, es decir, pues no son de gente real, sino que son de bots. Y yo lo que me pregunto es si esos bots van a ir a la marcha. Mi impresión es que no. Mira, La Habana está replicando, pero ya de ir, de ir, de ir... Ya, estar más difícil, claro que sí. Necesitamos otro tipo de inteligencia artificial. A lo que voy a decir, sí estamos viendo lo que habíamos anticipado desde hace años, una investida mediática muy agresiva, sin sustento, en la cual, que se basa en la idea de que la verdad no importa, la verdad es irrelevante, lo que importa es lo que queda en un sector de gente. Que es una forma, es una forma de decir, vamos a calumniar para que algo quede, ¿no? Es decir, y no hagan caso a lo que estamos diciendo, hagan caso a lo que sienten, hagan caso a las percepciones, hagan caso a la narrativa, al odio que se está infligiendo. Entonces, eso, perdón, es claramente una estrategia de manipulación hacia la población. Así es. Y esa estrategia de manipulación es de las pocas cosas que le quedan al viejo régimen que todavía tiene en sus manos a los grandes medios masivos de comunicación. Bueno, y sobre eso, Jesús Echevarría escribió un rock y yo le escribí una letra a ver qué les parece. Y la cantaste, vamos a escuchar. Es el tiempo de las giras, elecciones y complots Nos van a contar mentiras con ejércitos de voz Y va a trabajar el sol al ritmo del rock and roll Y muchos nos mentirán los ejércitos de voz Nos dirán que Andrés es narco Que la DEA se los filtró Y que ya se hundió este barco Que el país ya se fregó Y que nuestra oposición Es la sola salvación Las ocho y con calderón Que se sienten tan chingón Y dirán que la violencia Que atormenta a la nación Que toda ella es consecuencia De AMLO y su administración Que Felipe Calderón Es un vato muy chingón Que si el AMLO es provinciano Porque no viajó a Madrid Dice un güey que es campechan De nombre Aguilar Camila Que se sienta intelectual Y es unión neoliberal La verdad ya nada importa Importa la narración La mentira se transporta En medios de información Que te quieren engañar Para así mejor cobrar Ya no importa la verdad Importa qué va a pasar Mira, yo lo que veo Es una cosa muy sencilla Yo sí creo que las encuestas Lo que te dicen Es que la elección Está en muchos sentidos Muy definida Claudia Sheinbaum Tiene una intención De voto muy alta Es decir, en casi todas las encuestas Duplica a su oponente A veces en otras Hasta la triplica Y lo que le queda A este sector de la oposición Es básicamente Desapostar Una Por la anulación De las elecciones Y dos Por la deslegitimación De las elecciones Es decir, que hubo fraude Es decir, que fue una elección De Estado En fin Para poder Y eso con miras A buscar la ingobernabilidad En el próximo sexenio Y a buscar Invalidar Lo que se llama El plan C Buscar la mayoría Este Calificada Así es En el Congreso Entonces El único obstáculo Propagandístico Real Que tiene esta narrativa Son las encuestas Previas Si las encuestas Te dan un resultado Similar Al del resultado final Bueno Eso quiere decir Que Pues no Hubo fraude Que no hubo Irregularidades En el proceso Y ya si empiezan A hacer campaña Contra las casas Encuestadoras Es que si están Muy empecinados En seguir esta estrategia Para el próximo sexenio Oye Fisgón ¿Crees que Quienes están intentando Desvirtuar Las encuestas Y están diciendo Que no son ciertas A pesar de la contundencia De la realidad Están abrazando la mentira Pudiesen buscar Entes extranjeros Para intentar Que se Entrometieran Que vinieran Que ellos también Desvirtuaran Las encuestas Incluso que hicieran Las suyas Yo estoy convencido De que sí Por varias razones La primera Es porque Sí existe ya Un vínculo real Entre sectores De la oposición Y agencias extranjeras Me refiero De manera muy concreta A mexicanos Contra la corrupción Que recibe dinero De la USA Y del National Endowment for Democracy Que son los organismos Del Departamento de Estado Que siempre interfieren En las elecciones Sobre todo En América En elecciones extranjeras Sobre todo En América Latina Si hacen esto A ese nivel Que te hace pensar O que nos Que nos obliga a pensar Que no se van a meter A este Con 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 otras herramientas Como los organismos De vigilancia internacional Es decir Eso Eso forma parte De todo un andamiaje De toda una maquinaria Que se echa a andar A partir de Estados Unidos Y que parte básicamente De la idea De que Estados Unidos Es el guardián De la democracia Cuando Estados Unidos Perdón Pero deja mucho a deber En términos de democracia Como lo vimos En la elección pasada Y sobre todo A ver De hecho Estados Unidos Tiene un sistema democrático Que es tan viejo Que en Estados Unidos Un voto No equivale A un voto Sino que El voto En California Es distinto Al voto En Nueva York Y es distinto Al voto En Oklahoma Entonces no está Estados Unidos Para dar lecciones De democracia Y sobre todo No está Estados Unidos Para dar lecciones De derechos humanos Y también han ido A tocar a la puerta A cómo se llama Esta organización Es bueno Al intendente Del ministerio De colonias Norteamericanas Creo que también Lo conocen Organización De estados americanos Sí claro La secretaría De colonias Exacto La secretaría El ministerio De las colonias Que claramente Comprobado Han tenido Intromisiones En golpes De estado En otros países Tal vez el más reciente Sea Bolivia Así es Y ahí jugó Un papel importantísimo Al magro Para la intentona Para armar La narrativa Que provocó La intentona De golpe de estado Contra Eva Morales Pues muchas gracias Al fisgón Y a Jesús Echevar Ría